Gracias, señora Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señor Darwin Pereira, segundo vicepresidente del Parlamento, señoras y señores vocales del Consejo de Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas. Gracias. Este 6 de diciembre celebramos la Fundación de San Francisco de Quito. Quizá en esta fecha conmemoramos el nacimiento de esta ciudad por medio de la participación de Sebastián de Benalcázar en el año 1534. Pero no podemos dejar de reconocer que hace miles de años, en el pasado antiguo, nuestros antepasados ya habrían ocupado este territorio y desde su fascinación denombraron a Quito Ciudad Divina del Sol o el lugar del mundo en donde la luz del astro llega como una plomada perpendicular sin sombra. Hay quienes dicen incluso que la lengua sáchila, Quito significa el centro del mundo. Pero ante todo, Quito es un canto de piedra que se descuelga de la montaña y baja por las calles hasta las plazas, hasta los conventos y las cruces. Se dirá que, por principio, no deberíamos festejar la conquista, pero sí honrar la memoria histórica del origen de Quito, de ese Quito indomable y luz de América después de aquel primer grito de la independencia que sin duda aún resuena en nuestra memoria. Hoy, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que me honra presidir, le rinde homenaje de pleitesía a la capital de todos los ecuatorianos, con hidalguía, respeto, afecto, con alegría, pero como ciudadanas y ciudadanos libres, jamás condicionados o sometidos a nadie. Quito, capital ecuatoriana, capital de todas y de todos, ciudad milenaria, referente en la unidad, en la diversidad de la nación ecuatoriana. Cómo nos llena de orgullo nombrarte, sentirte nuestra. Ciudad, cuna de pensadores libres, ilustres, como Eugenio de Santa Cruz y Espejo, con su amor hacendrado a las ciencias y a las libertades. Espacio vital de mujeres gloriosas como las Manuelas, Manuel Espejo, Manuela Caizares y Manuela Sáenz, refugio de ideales generosos y profundos, como aquellos de los próceres del primer grito de la independencia de América. Quito, ciudad rebelde desde siempre, insurrecta y única, ciudad de Quitumbe, de Rumiñahui, ciudad también nuestra, de quienes siendo ajenos te sentimos como propia. Quito, ciudad de los próceres del 10 de agosto, que proclamaron la libertad y la firmaron con sus vidas, ciudad de los soldados de nuestra primera independencia, que pusieron su sangre en las faldas del Pichincha. Aquí sueña, se enamora y vive luchando el libertador Simón Bolívar. Aquí deja su huella indeleble de heroísmo y amor, Antonio José de Sucre. Hace varias décadas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoció a Quito como primer patrimonio cultural de la humanidad. El gran pintor Guayasamín decía, pintar a Quito es como pintarme el alma, porque el alma de las quiteñas y de los quiteños rebosa colores y música. Siempre faltará la piedra de Cantuña para engañar al diablo. Cuando falte el sueño, hemos de ir a encontrarnos en la casa del toro. Cuando baje la neblina, nos dan de contar la leyenda del gallo de la catedral. Y para una buena conversación, hallaremos hasta hoy al chuliaquiteño vestido de fantasías. En cada esquina de Quito, en cada callejón, en cada piedra, incluso en este Palacio Legislativo, también está escrita la historia de esta ciudad y el país. Historia que la podemos encontrar en el espíritu libertario de nuestros héroes y heroínas, en aquella sangre aborigen derramada, en la sabiduría ancestral, como en la luna creciente, bajando a bañarse en el panecillo. En esta hermosa ciudad, pueden encontrarse pedazos de sol anunciando el día en cada puerta, en los ventanales, en los portones y zaguanes del centro, que fue hecho a mano y a puro corazón de nuestra gente. En esta hermosa ciudad, paseamos del asombro por las iglesias, conventos y capillas, llenas de polvo de estrellas, bañadas en oro, engarzadas en preciosas obras de la más fina artesanía. Viajan a la maravilla del barroco inmortal, de las policromías de Legarda, Pampite y Caspicar. Colegas legisladores, siempre sea el diálogo el camino donde converja nuestro denominador común. y sea reafirmado en el marco de este homenaje a la carita de Dios, que está más allá de cualquier conflicto de interés. Y que sea el interés de los ecuatorianos y ecuatorianas, sobre todo y ante todo, lo que deba prevalecer. Cada rincón de nuestro país necesita conocer la hoja de ruta que la hemos trazado juntos en la construcción de las leyes para resolver sus principales preocupaciones y necesidades. Siempre será necesario dialogar con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, así como con el Gobierno Nacional, al igual que con todos los niveles de gobierno en nuestro país y con la ciudadanía en general. para llegar a acuerdos previos y consensos que el país demanda sobre los proyectos de ley necesarios y urgentes para nuestra gente. Desde la Asamblea Nacional trabajamos por aquellos asuntos importantes y urgentes que solucionen los problemas sociales del Ecuador. Hemos sabido sintonizar con la realidad nacional y posibilitar permanentemente el diálogo al interior del Legislativo, convocándole al Gobierno Nacional a las demás funciones del Estado y así evidenciar acciones conjuntas y necesarias que requiere el pueblo. Del diálogo a los hechos por un Ecuador de progreso, bienestar y oportunidades. Desde la función legislativa trabajamos por la familia ecuatoriana y trabajamos en función del ser humano. Hoy la Asamblea Nacional se constituye en referente de diálogo, consensos y acuerdos en función del país que anhelamos. Que esta luz de América que permanece indeleble 488 años después sea faro para el trafagar de todas y todos los ecuatorianos. del diálogo a los hechos por nuestro presente y futuro. Viva Quito, viva el Ecuador. ¡Aplausos! ¡Aplausos!